Ustedes, celebramos hoy la memoria de San Juan de Capistrano, pedimos por todos los capellanes militares que lo tienen de patrono, damos gracias a Dios y pedimos por la salud de Nemesio Osorio Analigia Pérez, también pedimos por el eterno descanso de José Lozada, José Agapito Varela Bustamante, Félix Antonio Pérez, Flor de María Sánchez, José del Carmen Contreras, Nélida León de Maffei, Padre Ramón Contreras, el Padre José Manuel de Jesús Ferreiro, por Zula y Velázquez, pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que eres la palabra de la vida eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos das un solo bautismo para el perdón de los pecados, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos das la fuerza para el arrepentimiento y la reconciliación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, oh Dios, que suscitaste a San Juan de Capistrano para confortar a tu pueblo en las adversidades. Te rogamos humildemente que reafirme nuestra confianza en tu protección y conserves en paz a tu iglesia. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Dios, hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Dios, sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ah, Señor, que te busquemos. Ah, Señor, que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Ah, Señor, que te busquemos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ah, Señor, que te busquemos. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan, y vienen ante ti Dios de Jacob. Ah, Señor, que te busquemos. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con su puesto esté. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas. Si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez. El juez te entregue a la policía, y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria al día, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos, en el Señor Jesús. Jesús, el Evangelio de hoy nos invita a una actividad o a una acción que debe ser permanente y que nosotros solemos llamar lectura de los signos de los tiempos o revisión de vida también. Generalmente, nosotros podemos y debemos hacerlo. Animarnos a interpretar las cosas. Si vemos que hay una nube negra, decimos va a llover. Si vemos que ya está rompiéndose la oscuridad, decimos que es la madrugada. Y es fácil, porque son cosas, dijéramos, que podemos controlar. Pero también esto nos tiene que llevar para evitar vivir con hipocresías en que somos capaces de ver los signos de la naturaleza y no descubrir los signos de los tiempos. Es decir, lo que Dios, a través de los acontecimientos, nos va diciendo que realicemos. Para poder hacerlo esto, para poder realizar esto, también el Señor nos da la clave. Les exhorto a que lleven una vida digna de la llamada que ustedes han recibido. Si nosotros llevamos una vida de coherencia, sabiendo que Cristo nos ha llamado, que nosotros respondemos, Él mismo, con la acción del Espíritu, nos va a permitir, no solamente interpretar los acontecimientos, sino también dar un paso adelante. Pero eso supone, entonces, varias actitudes. La primera, la de la humildad, para reconocer la presencia de Dios. La amabilidad, para entender que también los otros son un mensaje, una presencia viva de Dios en medio de nosotros. La comprensión y el mutuo amor, que es la fuerza, el motor con el que nosotros no solamente interpretamos las cosas de Dios, no solamente le damos una respuesta, sino que manifestamos que somos seguidores de Jesucristo. El Papa Francisco, en su última encíclica que estamos empezando a conocer, Fratelli Tutti, hermanos todos, precisamente nos dice que el gran motor para poder alcanzar la fraternidad, en solidaridad, en el diálogo, en el encuentro, es el motor del amor. Un amor que tiene una dimensión muy personal, pero también un amor que tiene una dimensión social. Y es lo que nos permite, entonces, con esa capacidad que Dios nos da de amar, el poder interpretar, el poder tomar medidas, el dar respuesta, siempre en orden al bien común, pero al bien común enriquecido con la Pascua del Señor y, por tanto, en orden a nuestra salvación y a la salvación de los demás. Y nosotros tenemos una sola esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza no es aguardar que otro venga y me resuelva los problemas. Eso es lo más fácil que hay. La esperanza es, como nos lo decía San Juan Pablo II, una capacidad que Dios nos ha dado, es un don del Espíritu Santo que recibimos en el día del bautismo. Muchas veces nos ponemos a discutir sobre los carismas, que si el carisma este, que si el carisma aquello, y nos olvidamos de los verdaderos carismas que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Y uno de esos es la esperanza. Y si es un carisma, como lo enseña San Pablo, es precisamente para ponerlo a funcionar en beneficio nuestro y de los demás en orden a la salvación. Y entonces, con esa esperanza, nosotros podemos no solamente responder a las interrogantes, dar respuestas vivas, sino actuar todos unidos en un solo cuerpo, un solo espíritu. Porque, ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros? La unidad. La unidad de Dios, y la unidad de Dios transparenta, la salvación, es decir, la santidad. La unidad de Dios, que es un solo Señor, nosotros no tenemos varios dioses. Hay un Dios con tres personas. Una sola fe, nosotros no es, como suele decir mucha gente por allí, yo creo a mi manera. No, no existe una manera particular, previa, propia de cada uno. Puede ser un estilo, puede ser una intensidad, pero una sola es la fe, que es la certeza de comunión en alguien en que uno no ve, pero que está con nosotros. Y un solo bautismo, porque algunas veces, nosotros hasta los mismos católicos, incluyendo algunos sacerdotes, en esto abrimos brechas. Hay un solo bautismo, que renovamos, sí lo renovamos. Pero fíjense, por ahí hay una canción que, particularmente aquí en la diócesis de San Cristóbal, yo la tengo prohibida, porque no es una canción católica. Bautízame, Señor, en tu espíritu. Porque eso significa que cada vez que la cantamos, le estamos diciendo que nos bautice. Y eso que significa que entonces no estamos bautizados. Y entonces estamos diciendo una herejía, cuando cantamos esa canción. Porque hay un solo bautismo que ya recibimos, lo que hay es que vivirlo. Y hay que vivirlo con una sola fe, con un solo Señor y un solo Dios y Padre de todos, que es el que actúa y nos da. De manera que, con esa fuerza del Espíritu, con ese camino de esperanza, con ese motor del amor, nosotros podemos poner en práctica lo que nos dice el Evangelio de hoy. leer los signos de los tiempos, interpretarlos y darle respuesta de tal manera que cada uno de nosotros continúe la obra de salvación, edificando el reino de Dios y anunciando el único y verdadero Evangelio, que es el de Jesucristo el Señor. Hace tiempo, hace muchos años atrás, yo participaba en un diálogo y había un sacerdote que hablaba de justicia, según el Evangelio. Y otro le decía, yo no creo en esa justicia, mi justicia es otra. Y yo le decía para mis adentros, no voy a discutir aquí porque era una reunión pública y podíamos generar ahí un escándalo. Pero después yo le hablé a los dos sacerdotes. Existe una sola justicia, que es la que nos viene de Dios. Sí, pero yo la vivo a mi manera. Ese es otro problema. Pero tú no puedes vivirlo en una manera contraria a la que Dios nos da. Hoy nos alimentamos con el pan de la palabra, con el pan de la Eucaristía. ¿Para qué? Para tener esa fuerza del amor, para reafirmar nuestra esperanza con fe en un solo bautismo. Porque es uno solo el Señor que nos invita a dar la misma respuesta, cada uno desde su condición, ciertamente, cada uno desde su situación particular, pero es la misma respuesta que decirle al Señor, sí, aquí estoy, camino de la salvación. Amén. Con la intercesión de San Juan de Capistrano, presentamos nuestras peticiones por la Iglesia Universal, para que en todo momento viva con la fuerza del Espíritu Santo, centrado, centrada en el amor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También por todos los que sufren, los enfermos de COVID, tantos migrantes que están huyendo de este país, lamentablemente, por todos aquellos que sufren a causa de la corrupción, roguemos al Señor. ¿Pero qué dijo el Señor? Para que tengamos bien claro el mensaje de Dios, de que uno solo es el Señor, pero también uno solo es el matrimonio, entre hombre y mujer, y una sola es la fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que se acogen o nos piden una oración para sus necesidades o para dar gracias a Dios o por pedir por la salud que el Señor les escuche en sus deseos y peticiones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos los difuntos, en especial los que recordamos en esta Eucaristía, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Al Señor, que siempre te busquemos para que podamos darte honor y gloria en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, por siempre, bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, por siempre, Señor. pláveme, Señor, de mi pecado y purifícame de toda iniquidad. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor que se da más de este sacrificio, para la dada y la gloria de su nombre, para todo el bien y de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, acepta la ofrenda que te presentamos en la fiesta de San Juan Capistrano. Y concédenos, a cuanto celebramos el sacramento de la muerte de tu Hijo, cumplir en la vida lo que ahora realizamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Juan Capistrano, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos ha salvado. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, José, Lozada, José Agapito, Félix Antonio, Flor de María, José del Carmen, Nelly de León, Zulay Velázquez, Ramón Contreras, Sacerdote, José Manuel de Jesús, Sacerdote, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, San Juan de Capistrano, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza puesta en Dios que nos ha hecho sus hijos en Jesucristo, podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré cestear, dice el Señor. Amén. Hagamos ahora nuestra comunión espiritual. Decimos, Señor, yo creo firmemente que estás presente en la palabra pan de vida. Nos alimentas con ella, nos fortaleces con ella. Creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te sentimos cerca, vecino a nosotros, prójimo de cada uno de nosotros. Porque no puedo recibirte sacramentalmente, reafirmo que estás presente en mi persona desde el día del bautismo y te pido que sigas. Quédate con nosotros, Señor. Líbranos del mal del COVID, pero también del mal de la indiferencia, del pecado, del egoísmo, de la prepotencia. Haz, Señor, como nos enseña San Pablo, que seamos humildes, compasivos y hermanos de todos. para que podamos entonces ser movidos por tu amor y así anunciar tu evangelio con el ejemplo de nuestra vida. a ti, Señor, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Demos gracias en este momento por nuestras familias, por nuestras comunidades, por el don de la vida, por el matrimonio inventado por ti, por el sacerdocio inventado por ti. Te damos gracias, Señor. Amén. Oremos. Por la eficacia de este sacramento confirma, Señor, a tu pueblo en la verdadera fe para que la proclame en todas partes de palabra y de obra a ejemplo de San Juan Capistrano que trabajó y se entregó hasta la muerte por tú por su propagación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. No olvidemos de orar los unos por los otros. El próximo lunes les invitamos a que estén pendientes por los diversos canales de televisión a nivel nacional, la radio, los canales de YouTube, la radio de las dioses y de las parroquias para acompañar a aquellos que lo puedan hacer el acto solemne de la exhumación de los restos mortales del venerable José Gregorio Hernández. Es una de las actividades previas ya a su próxima beatificación. Y, bueno, podemos participar. Será la primera vez aquí en Venezuela que sea transmitida por televisión una actividad como esta. Vamos a orar también para que sigamos teniendo ejemplos de santidad. Pedimos también ahora por todos los capellanes militares para que cumplan su tarea y sobre todo le hablen a la conciencia de todos y cada uno de los miembros de la Fuerza Armada Nacional. Para eso le pedimos la protección y luz de la Virgen diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompaña y les proteja siempre a seguir manifestando que somos hijos de Dios en un solo Señor y con un solo bautismo podemos ir en paz Demos gracias a Dios Feliz día para todos Prost Muy bien Gracias